¿Entonces, ninguna había estado aquí? Para nada, mira el lugar, es horrible Y no es natural, dicen que no funciona como ecuestria ¿Y eso qué significa? Nadie lo sabe ¿Sabes por qué? Rainbow, basta Porque de todos los que han venido aquí, ninguno ha... ¡Vuelto! ¡Luttershy, ve! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Resiste! ¡Allá voy! ¡Pubble Jack, ¿qué hago? Suéltate ¿Estás loca? ¡No lo estoy! ¡Te prometo que es seguro! ¡Eso no es cierto! ¡Escucha esto! ¡Lo que te estoy diciendo es la honesta verdad! ¡Suéltate y estarás bien! Perdón, chicas No estoy acostumbrada a cargar más que conejitos ¡Unos autores! ¡Eh! ¡Ah! ¡Suéltate y estaré! ¡аничuego! Gracias.